El Eternauta es un cómic escrito por Héctor Germán Oestergel y dibujado por Francisco Solano López publicado por entregas en la revista Hora Cero desde 1957 a 1959 trata sobre una invasión extraterrestre situada en Buenos Aires todo comienza con una nevada mortal cuyos copos matan a cualquier ser vivo con solo posarse en él los pocos sobrevivientes lo son solamente por pura casualidad aquí es donde conoceremos a Juan Salvo, Favali, Lucas y Polsky los afortunados entre comillas que se salvan solamente porque habían ido a jugar a las cartas en el chalet de Salvo un chalet que no dejó entrar ni un solo copo de nieve de repente una noticia sobre una explosión en el océano pacífico llama la atención de los hombres seguido de un corte de luz esto hace que detecten un aura rara en la calle a través de la ventana observan como estos copos emanan una luz extraña y como la gente muere con solo tocarlos aquí quiero resaltar la gran suelte de Juan Salvo al tener a su lado a Favali hombre de ciencia que resultó ser una parte fundamental para la supervivencia de los personajes si tuviera que elegir a un personaje el cual haya sido mi favorito ese sería Favali me encantó su razonamiento me gustó que él tuviera la sabiduría y la calma suficiente para poder sobrellevar la situación como mejor se podía en este cómic los personajes deberán averiguar cómo salir de la casa para conseguir alimentos sin morir deberán averiguar si hay más supervivientes y si esa nevada solo se sitúa en el lugar donde ellos viven o cae sobre todo el planeta la historia tiene muchos momentos que me conmovieron como la parte en donde Salvo sale de su casa con ese tan conocido traje y le da ánimos a su mujer e hija pero también tiene otros momentos que son pura acción cada vez que surgía un enemigo nuevo yo me quedaba realmente boquiabierta porque cada uno de ellos me generó miedo y también el pensar que de esta no se salvaba nadie como relativamente hace poco leí la guerra de los mundos de H.G. Wells no podía evitar recordar aquella novela y pensar que el Eternauta tenía mucha más acción que cada vez que giraba la página había algo que me sorprendía y me daban más ganas de seguir leyendo el final también me pareció muy bueno porque me dejó con una incertidumbre y una angustia muy grande porque pareciera que el planeta tierra está condenado a volver a repetir toda aquella catástrofe volver a ver aquellas calles repletas de cuerpos sin vida de edificios destruidos y de seres caminando por ahí antes de leer este cómic estaba un poco confundida porque no sabía qué era lo que tenía que leer primero pero investigando creo haberlo averiguado este cómic se publicó por entregas desde 1957 a 1959 luego hay otra versión publicada en 1969 donde ya no participa Solano López sino Alberto Brescia este aún no lo leí pero tengo entendido que tiene un tinte más político en esta historia las grandes superpotencias llegan a un acuerdo con los alienígenas después está el Eternauta 2 con Solano López de nuevo cómic que aún no he leído pero que en los próximos días estaré leyendo esta historia se va para mi top de mejores lecturas del año 2022 2022 y 0 y y Gracias por ver el video.